Sí, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Óscar de la Torre, ganador en 5 años con Máximo, ganador en 6 años empatado con Black Label y en 7 con SDRAS SG. Bueno, ¿qué tal has visto el campeonato, Óscar? Pues bien, la verdad que hay un ambiente muy bueno y hay muchos caballos y vamos, estamos como en casa aquí donde robe. ¿Y qué tal tu actuación? ¿Cómo puedes valorarla? Pues bueno, muy satisfecho, traje un caballo mío de 5 años que la verdad que solo lo había competido una vez en Segovia, ya tenía una buena media, iba un poco más verde, pero ya lo habían visto bien los jueces y la verdad que bueno, muy contento con él, con su actitud en pista y vamos, no puedo decir nada más de él que muy contento. Y luego traje en 6 años a Black Label, que es de una alumna, de Cristina, y bueno, todavía no sabemos el resultado, ayer estuvo bien el caballo en la pista y hoy la verdad que yo he salido con mejor sensación aún que ayer si cabe y bueno, estamos ahí empatados con Robert, creo que por la clasificación al final quedaría el delante de mí y ya estamos dispensas de que todavía salga Carlos, no Carlos, no, perdón, Aitor con un puetro que le queda. Y luego Esdras es un caballo también de otra propietaria de Hidoya, que la verdad que sí solo ha salido de casa una vez a competir y bueno, el primer día se mostró un poquito encogido, tenso, no lo he terminado de romper en la prueba y hoy hemos corregido un poquito eso, tiene mucho margen para mi gusto de mejora todavía y creo que va a ser un gran caballo en el futuro. ¿Y dónde están tus instalaciones? Pues estamos en La Estrada, ahí muy cerquita de Santiago y nada, tenemos un club así pequeñito, no tenemos mucho, o sea, yo sobre todo trabajamos con propietarios de caballos y tenemos una escuela pequeñita, no tenemos mucho volumen de escuela, pero sobre todo gente un poquito enfocada a la competición es lo que más trabajamos y nada, ahí contamos un poquito también con la ayuda de Ángel Bermejo que vamos, sube casi prácticamente cada mes, mes y medio a echarnos una mano, a entrenarnos y vamos, estoy encantadísimo con su ayuda porque es un fenómeno en esto. Pues enhorabuena, Oscar. Pues muchas gracias.